hola chico como estable a veces pero todavía y mire que tenemos más en vuelan subir vale bueno continuamos con nuestra aventura señor aquí en westland bueno vamos a ir adelantando cositas cositas por ejemplo aquí en la casa pues vemos que ya quiten los pisos de estos feos que estaban aquí en el medio y vamos a empezar de esta esquinita que no quería pero vamos a hacerlo esta y está y 5 6 7 8 9 y 10 ya listo listo no se existe más de 10 no porque no tengo muchos tablones ok por lo menos para ir bajando ese poco de granito que hay ahí y encima que no puedo poner tantos clavos que creo que tenía que quedaban para más las placas tengo como 70 no yo creo que todavía queda chance de hacer unas cuantas ah los tablones eso era el pedo no te tengo vamos a hacer más vamos a hacer más si 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 hacemos unas pareditas aquí ay que le iba a mostrar otras cosas por ahí ay ayuda cambiando de la puerta bueno no importa ya la quito ya 11 12 13 14 15 está bien una línea entera esta vez de granito la que viene detrás ve que estas paredes son de granito también si se dan cuenta las de abajo eran de granito yo empecé por aquí a hacer las las divisiones de granito incluso las de la de este lado también son de granito eh que falta es lo de adentro que yo lo iba a hacer lo que pasa es que no no le he metido mano pero ya más o menos por ahí van los tiros este lado si las paredes no son de granito aquí son más clavos este lado está como pero por lo menos el lado de abajo está un poco más protegido lo digo por los bichos pues esta cosa que le iba a mostrar recuerden que estaban pendientes de colocar unos nuevos signos o nuevos iconos en el juego y pues por lo menos aquí eh aquí era aquí si se dan cuenta que los aparejos son diferentes aquí hay perforación ves que es como un diseño distinto es como más eso no era así parece más bien un taladro con una cuestión ahí como con una quítate oye pero este perro no este está vivo o está muerto va a ver que reisa está vivo vente se ve como más bonito el diseño de las bichas vemos entonces meseta inundada mi necromita herboleda de fresno y tenemos también la piecita de este que tuve que gastar 400 monedas porque la hija está esperando ahí y bueno vamos allá ayer me salió una carreta como a las 7 de la noche y no la tomé como si fuera como si fuera una una hora de prueba habrá que probar hoy también en la noche a ver si vuelve a salir la carreta pero lo que lo que sí me hay que entender es que sale como el sexto día de la semana o el quinto de la semana durante la noche tarde noche muchas veces sale después del mediodía pero como dos de la tarde por ahí pero me salió la 7 de la noche entonces no sé si si en el juego probablemente sea así o sea que salga en horas nocturnas hay que probar bien vamos para acá me estaban comentando que cambiara de zona para capturar el se llama esto la mascota para que se le era hembra pero ya he escuchado varios comentarios que la mayoría son machos se leen es puro macho no sé ahí lo mató sin querer lo mató sin querer vamos para acá ponemos el arquito siempre pendiente tirando el mapa pero no lo localizo por aquí ¿verdad? ¿dónde está? ahí creo que está pegado a la pared pero no quiero ver ahí está aquí está allá es que no se ve en el perspectivo no ahí está por aquí ajá un oso ¿no? pena vamos por aquí ¿dónde estás? cariño acá no es a ver aquí está mírate aquí mírate aquí por este lado todo finito aquí está aquí está el otro justo pasando por detrás del boss este miniboss o como le quieran llamar que hagan la vuelta porque si pasas por ahí ahí está el bicho 1, 2, 3, 4 listo está bien porque hicimos tanto esfuerzo a ver si es para la laguna se quedó allá pegado un chorizo ok vamos para acá para buscar el señor este yo no sé para qué me traje esto es que lo estaba llenando o sea me está llenando el bolsillo de vida entonces le doy doble clic se llena pero no lo pase pero está bien ok por aquí esas paredes de granito no son tan buenas o sea no son tan buenas no no son muy bonitas me gusta más la de mármol claro aunque la de mármol parecen de casas viejas pero no sé no me da buena es que este el monro retrasado este es que no traje pico un brazón qué mala suerte ahí está y cuál es la tembladera pues no dónde está este señor pues estará por aquí hola cerdito hola cerdito borramos borramos tú sabes que iba a cocinar uno dos se llama eso uno dos a la cuestión de las compotas y sabes que me pide madera loco esa porquería me pide madera y yo pero no pues sé pa' qué me pide la madera loco este qué nivel es 75 tengo que ver dónde consigo los niveles es esto 55 sin rollo verga si tan lejos te lo ponen burde lejos para que te vuelvas un culo creo que aquí 50 no este 35 aquí 35 este me dieron no aquí en la bono encima no es que no sé dónde aquí tampoco el único lugar así es este loco busqué seco ahí dónde puedo yo conseguir estos animales creo que arriba en la zona nevada pero no sé yo estoy buscando lince rojo entonces no sé hay que ver uuuh eso qué es ese es el mapa sí bueno vamos a ver si podemos ir por aquí nadie ha echado la paja porque yo estoy aquí quizá hola chao lobos gracias por aquí hola lobos ah está facilito si se quitan no quítese eso coño me vienen para mi necromita sin pico parece que me no lo que pasó fue lo siguiente que yo estaba estaba acomodando todo y se me pasó loco a ver si quita la vaina aquí no está así que me borro esa habitación este me ha hecho la paja aquí no está tampoco mira como pasó por ahí aquí está no aquí tampoco está qué pérdida loco pérdida de materiales aquí a ver si es por aquí loco por este lado mierda tampoco es joder donde estamos pero es que aquí no está el mapa míralo no está no se ve se ve como un cartón y hay un saqueador eso vengan por mi para acá si me gano más experiencia no aquí no es ve y ya está arriba déjese para acá entonces entonces para acá o a 50 vueltas ahí está el señor estaba tan cerquita así que quería no quería no no hacer tantos ruidos deja 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 coño había un pedazo de palo ahí vale ah una carreta yo coño pero no me deja pasar cabeza de miércoles estaba como muy fácil esa zona lo que me jodió fue la carreta porque yo estaba fino me parece extraño eso es lo que hay que hacer es lo del aparejo nivel 5 me están comentando que haya por el campamento ocultista pero es que yo no quiero ir no quiero ir hasta que no salga una actualización digna que me diga mira el campamento ocultista ha sido cambiado ha aumentado la probabilidad de caída de los objetos nivel 5 hasta ahí yo entro pero de resto no voy a entrar para allá nadie me va a convencer de ir para allá esto recuperarme mi vaina ya recuperar mis romblones que perdí en el evento y espero una vida tranquila vamos allá más la vida mande botín y mande botín de bola porque que hago yo con ir para allá si al final no no hay nada que ir para ir ahí va montó una bomba ahí comete la carne cometela cometela tú tienes hambre vamos entonces no me animo no me convence incluso tenía ganas de empezar a ir a la mina de sal pero es que ese es otro lugar es como hacerte el evento todos los días acá a menos que tengas eh eh coño 130 de espíritu que no te jodan los animalitos y tú vas en son solamente de sacar lo que pasa es que sale una cantidad de bichos que tú no tienes ni idea sepa aguantar esa pela esos locos coño se te comen la ropa como que si tú fueses nadie entonces no sé irían son de buscar chrome níquel y mármol un níquel exclusivamente ya que el mármol ya está muriendo prácticamente está muerto en mi base o sea no tengo eso es coño no sé mira que sea la última prioridad pero yo creo que lo quise hacer epa epa falta uno vengase mi niño vengase el que me falta mira mira yo toqué aquí y la marca salió pa donde pa acá a ver a ver a ver ¿qué pasa pues? no esta mierda ¿dónde? por este lado traten siempre de se llama esto de mantenerse a raya a raya siendo por lo menos este con arco no lo puedes matar y que lo que hago es matarlo así ya está mira le quito la carne porque no hay de otra claro sale súper caro ¿no? pero ¿no quieres comida para los animalitos? hay otro hay otro pavo no ya no le llego armó un tiroteo aquí Dios Dios mío ya que no le quiero cagar ahí está acá perro si he visto muchas aves en esta última actualización han salido como que muchas aves y eso me despierta mucho interés en las novedades que puedan aproximarse incluso estaba pendiente de hacer unos diseños pero no esas cosas no las tengo que hacer yo hablo de diseños de posibles actualizaciones pero es que no por lo menos el siguiente slot de la de la cuestión esto ya que revisa esto aquí es el siguiente slot de la de aquí cuando usas el arco por ejemplo colocar un siguiente slot justo al lado a la pistola o al lado del arco justo cuando tú coloques el arco o sea que se te active una segunda un segundo slot o que se coloque un slot justo al lado del arma o arriba del anillo para usar las flechas si vas a usar flecha de fuego flecha de veneno sabes porque la flecha de hielo ok hay un arco de hielo es de hielo ajá pero no no hay no hay ese ese toque que le falta sabes ese toque de novedad que salga la flecha de fuego y la vaina ok si te meten una flecha de hielo ok se vea la ralentización porque hay armas que te ralentizan que producen el efecto pero 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 no tiene masa vienen ya predeterminadas lo que pasa es que ya cambiaría la mecánica del juego ya no sería aunque aquí se ve que se desgasta el arma la parte circular del arma no la presentas no te indica el porcentaje alguna vaina que te diga mira le queda tanto el arma y la vaina sabe entonces tú dices güey esto está arriba yo sé que está abajo sorprendidos perro gente puede que quíteme esto no te puedo pegar de aquí no está bien pues no virolo yo me fui por arriba loco claro coño que no se venga ese tío para acá manito manito este perro calmita telita voy recogiendo tela porque ya creo que se está bajando un poquito la cantidad de tela por la cantidad de reparaciones que perdi este llegó así de coñazo ¿cuántos son? mira 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 se queda como un imbécil ahí ay para adelante para atrás ay para adelante para atrás joder hola perro chau perro ups mira este pendejo para por un lado listo está allá acá bueno ya se quedó ahí ah no hablo con el viejo me devuelvo corro ahora ese cofre el que nos da que no debería darnos mucho en realidad puño medio de esta buena mierda vamos y el muerto este si no digo no es que lo revise coño tengo que agarrar la porquería porque si no no salta vamos hacer un diseño así del muñeco disparando pero no no porque eso no eso no es mi trabajo que lo hagan los diseñadores del juego yo les traigo la actualización les indico las actualizaciones les indico las posibles cambios que puedan llegar ideas al juego pero los diseños lo hace hace Westland y me dice no tiene que te vamos a dar algo de azúcar ahí coño otra cosa pero no recibo ninguna remuneración a cambio de eso entonces mejor hacerlo hasta donde uno le indique yo les puedo comentar que navidad hay una novedad bastante buena posiblemente si en este año si porque es que el año pasado mamita mi reina esto es una porquería que no sirvió para nada la navidad pasada fue una miércoles no lo voy a decir que voy a decir mentira lo mismo jugador lo dice el año pasado fue vacío eso no hubo nada fue free ya váyense para su casa como que se cansaron de Halloween y ya lo quisieron hace más nada ya todavía no nos podemos ir no nos podemos ir porque recuerde que tenemos que buscar el bichito mierda ya se me había olvidado que tengo que buscar el animalito vámonos para acá rapidito tomamos agüita creía que no ibas sin el animalito no sin el animalito no yo no he ido más para la alianza es que es que es tan nula esa vaina para mí es una niña tan nula sabes por qué se vuelve nula primero por la cantidad de materiales que te pide y la segunda por la mentira que es cuando atacas a un enemigo que te revienta un soldado ahí con la misma cantidad de daño que tú uy a ver usted daño pero yo no vine a matar tiradores tirador ataqueador en serio pince rojo venga se ve tome vámonos es que no te dicen ni que coño agarraste ahí está no 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 guau que hice ahí como que era macho chera macho loco no joder ahorita ahí te lo dice nada qué mala suerte otro macho más es que no sé yo creo que esta va a ser la última hay que gastar los 400 eso porque es que no tiene chiste si hay macho mira lo van a ver otro macho más pero te está pegando 66 en un principio el otro pegaba 65 qué triste nada muchachos aquí está otro macho más 3 macho qué cagada un gran salud y hasta luego chau 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 chau